Saludos mi gente sean bienvenidos a RoLeon21 un canal dedicado a subir contenido de MLBD Show el día de hoy tenemos un vídeo súper especial en donde vamos a mostrar la creación la réplica del estadio Zibao que creamos en el modo creación de estadio de MLBD Show 21 esto para fines de lo que vamos a hacer el pequeño la pequeña liguita o proyecto en donde jugaremos con los jugadores creados leyendas de Lidon mi gente aquí cogí de muestra este estadio que vieron aquí para modificarlo y llevarlo lo más parecido posible ustedes saben que modo creación trabaja de dos formas está la forma y si que la forma fácil de crear un estadio ahí también de la vista escogida especialmente el estadio por ese sobre techo es el techado es el semi techado que tiene por los lados es muy parecido a la que tienen la gran mayoría de estadio bueno por lo menos x que ella lo tiene el estadio Zibao también entonces lo que yo hice fue retirar gran parte gran parte de lo que es ese techado porque realmente en el estadio Zibao no llega hasta ahí o sea no llega a toda esa parte entonces lo puse de forma rápida también de forma rápida que quite todo lo necesario también del otro lado quitamos todo lo necesario entonces de esta parte vamos a proceder a quitar la segunda planta que realmente no existe segunda planta en el estadio Zibao mientras voy editando pondré pequeñas imágenes a donde verán eso fue algo que se me coló ahí recuerden también que tú puedes servir como tutorial cuando tú tenés modo creación aquí adentro cuando tú seleccionas algo con el cursor si tú presionas el cero de esa manera que puedes como ven en pantalla quitar eliminar una pieza una o sea una de las piezas que coloque entonces voy a tratar de hacerlo de forma más rápida posible nuevamente y nada ahí también de forma rápida que quite toda la segunda planta entonces notarán notarán que el techado ese techado quedó arriba lo que yo hice con ese techado fue bajarlo o sea luego que quite toda la segunda planta que realmente no existe en el estadio Zibao esa planta extra arriba ahí ya está un poco está cogiendo un poco de forma noté que todo el techado me quedó flotante para que yo hice cada una de esas piezas cada una de esas piezas yo lo quise bajarla una por una seleccionando la y cuando la seleccionaba le daba el triángulo pero cuando tú le daba el triángulo te sale la opción en vez de moverlo hacia los laterales te da la opción de moverla verticalmente o sea hacia arriba o hacia abajo entonces mi gente como dije anteriormente seleccionando ahí ven que tengo la opción de high control colocada con el triángulo para poder modificar o sea mover las áreas del bajo techo o de pequeños techado entonces yo lo que hice fue bajar todo eso con el control a el área adecuada o sea que a donde se ve la pared esa pequeña pared quedará justamente ajustado ahí estaba viendo el movimiento ahí puedo moverlo hacia los lados entonces si presionan hay control ahí pueden moverlo hacia abajo me gusta que quede claro ese pequeño detalle porque mucha gente pueden preguntar yo mismo ahí estaba aprendiendo a hacerlo lo de poder bajar cada una de las piezas entonces mi gente vamos a pasar a lo que es bueno esta pieza que se me jodió ahí la estoy reemplazando sin querer quité una pieza de más entonces la estoy reubicando y reemplazando como el estadio si va o también puse que como los asientos sean color amarillo le va a dar como esa tonalidad al estadio como que todo el mundo está con camiseta amarilla o que todo el mundo está o sea con combi vestimenta amarilla ahí también cometí un pequeñito error y estoy nuevamente colocando uno de los objetos del techado y como ven aquí como ven aquí ya tengo todo el techado en la posición donde van pero no te que ahí estaba fuera de lugar seleccione esa parte del estadio se crearon esas dos aperturas que me agradaron mucho que se ven como como si fueran dos entradas para entrar al estadio entonces lo que trate de ubicarlo lo mejor posible que bajo techo quedar en la posición o sea de forma correcta colocado en el cemento se diría en la pequeña pieza y me gustó la forma como se quedaron esas dos entradas que dan a entender que son dos entradas para acceder al estadio entonces mi gente luego de colocar la pieza de forma correcta pasamos a los siguientes que son todos esos pequeños detalles porque ahora mismo lo único que tenemos parecido al estadio o sea al estadio si va a ver que el bajo techo está colocado de forma correcta y que tenemos una sola planta de público bueno serían dos plantas pero saben lo que digo o sea esa planta alta no está colocada colocada entonces en esta parte decidí colet colocar toda esta valla que son muy característica de lo que es el estadio o sea los estadios en república dominicana si no estás allá de fondo que hay colocado un play también el que de santiago va a entender posiblemente gente de otra parte también justo al lado del estadio ese barrio se llama elegido y ahí junto al lado del play hay una liga o sea una liga una pequeña liga a donde juegan en realidad si no me equivoco son doble que hay colocado también de fondo estaba ya le da un toque brutal señores estaba allá y decidí poner una planta porque cerca del estadio también hay muchas plantas árboles un estadio con mucha con muchas áreas verdes también el área la famosa área de los platanitos ya no está pero pero ven como como va cogiendo forma y miren la parte frontal en la parte frontal y cogí este símbolo de la gigante diana hay lo que dice que la coloque la coloque en la entrada lo que han visto ponen bueno dejaré imágenes de la entrada del estadio silvao que tiene como éste esta forma de a gigante una grande entonces me pareció interesante ahí coloque ahí ahí retire esa pequeña área porque noté que hay como entre el led y rife hay unas pequeñas áreas verdes a donde pusieron árboles pequeñas matas y cosas así entonces trate de simular eso de ambos lados tanto de rife y también en el efe y también dando ese toquecito a los famosos palos para los platanitos para cuando la saquen por esas dos áreas caigan cerca de esas matas entonces también puede ver en los techos que están colocados las torres en la torre de las luces ya la tenemos colocada estoy acabando de colocar todas las plantas del lado de israel y luego vamos a colocar el otro lado aquí ya estamos aquí ya tenemos colocado todo todo esto pusimos unos letreros ahí atrás aprovechamos para poner algunos letreros y como un piso hicimos un pequeño piso ahí en donde el estadio poco a poco está cogiendo la forma también colocamos que quizá no lo notaron colocamos lo que el famoso leer la famosa pantalla del estadio observado hice una pequeña apertura quité un poco de bajo techo y ahí coloque también algunas matas luego de eso con lo que esta planta la pusimos ahí lo mejor ubicado posible ahí entonces mi gente yo trate de simular o sea mientras yo estaba editando y colocando al mismo tiempo estaba viendo un vídeo un vídeo y fotografía en donde me daban una vista con un drone de todas las áreas algo que juzgue un poco porque esto una réplica pero quizás no exacta de lo que el estadio si va obviamente por las limitaciones que tiene la el modo creación que apenas está debutando esperemos que un nuevo modo creación de estadio en otra mld show tema completo que este pero jugué con un poco con lo que tenía y de forma rápida con lo que hay las cibaeñas a la entrada lo que sería como que dice la entrada del estadio en donde le da un toque como más pro más bonito a lo que es el estadio ahí me ven colocando cada una de las letras y nada mi gente si le está gustando el contenido no olviden dejar su like este uno de los estadios que estaremos usando en el proyecto de pelota invernal pero con las leyendas de lidon donde va a ver a josé lima va a ver a ronny belial de licey van a ver a adrián bertré con las estrellas a vladimir guerrero va a ver muchos jugadores va a ver muchos jugadores y va a ver mucho debut mucho debut por ejemplo también no crean que sólo jugaré o sólo colocar en los vídeos los jugadores leyenda también habrán colocado jugadores actuales sean jugadores que juegan a tomar actualmente por ejemplo jonathan villar con las águilas pero los protagonistas serán las leyendas tienen unos vídeos muy importantes tengo que subir un vídeo de cómo crear a luis polonia y cómo crear a josé lima vienen de ronny belial también cómo crear y miren estos señores miren qué toque tan pero le da al estadio aquí lo tenemos ya con con la entrada o una de las entradas lo tenemos con las luces el bajo techo lo vamos a mostrar de arriba señores mírenlo ahí tiene un atractivo de o sea tiene un lujo y un atractivo de lo que de lo que es un estadio en república dominicana hay este bajo techo para todo mi gente y nada hasta aquí el vídeo espero que le haya gustado mucho super duro mirando detalles y bajo de insula y suscríbase y como siempre le digo tú lo conoces y nos vemos en el próximo vídeo que será una de las creaciones de ronny belial creo que puede ser josé lima que hasta ahora creo que es la creación que me ha quedado más perfecta de verdad que conoce y vio jugar a josé lima cuando vea su creación va a quedar un poco sorprendido esa es mi gente nos vemos en el próximo vídeo